Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 22 de septiembre de 2011. Un día muy, muy revuelto en los mercados, de muy difícil análisis, con mínimos y máximos de muchos meses en algunos casos, y con el euro dólar que cotiza 1.3458, con una tendencia que en el gráfico de 4 horas es claramente bajista, con soportes en 1.3405, 1.3370, 1.3335, y con objetivos alcistas con resistencias en 1.3490, 1.3530, 1.3550 y 1.3590. El euro cubrió el gap finalmente que había dejado en el inicio de la sesión asiática del lunes, y fíjese cómo en el gráfico semanal, hay que recordar, esto lo habíamos dicho, que en 1.3960 había quebrado una línea de tendencia alcista, está llegando a, o llegó prácticamente, estuvo a 5 o 6 puntos, del 50% del movimiento que se inició allá por 2010, que es en junio de 2010, en 1.1877, que tuvo su máximo hace, mucho menos, en mayo de este año, en 1.4938. Por eso, este 50% puede servir de rebote, pero no parece demasiado sustentable, el gráfico diario presenta una tendencia muy, muy bajista, no se ven patrones de reversión importantes por ahora, y el gráfico de 4 horas, como decíamos, también con una tendencia muy bajista, apenas entrando en zona de sobreventa, pero lejos de dar alguna señal alcista. De todas maneras, hay que fijar objetivos un poquito más largos, en estos casos, los soportes y las resistencias suelen extenderse, o por lo menos suelen ser vulneradas mucho más fácilmente, por lo cual, hay precios claves, 130, 60, 90, son precios claves en este tipo de instrumentos financieros. La libra esterlina, presenta un panorama muy similar al del euro, en el corto plazo, cotiza 1.5419, en estos momentos, bueno, el precio está tapado ahí, por una línea que habíamos trazado anteriormente, con una tendencia muy bajista, en el gráfico de 4 horas. Ayer parecía que la quebraba en dirección alcista, pero, después del informe de la Fed, y todo lo que va de hoy, viene cayendo en picada, y con una fuerte velocidad, eso se queda demostrado con el indicador de momento, y ya muy sobrevendido, es probable que veamos también una corrección alcista, pero veremos de qué tenor puede ser la recuperación de la moneda británica, por ahora, los soportes son 1.53.65, 1.53.25, las resistencias 1.54.40, 1.54.75, 1.55.05.10. El dólar yen, como si nada hubiera sucedido, es 76.26, al contrario, yen sigue fortaleciendo, tomando fuerza, y con soportes, desde el 76.25 actual, en 76.10, que es el mínimo del día de ayer, y 75.95, que es el mínimo histórico de este cruce, con zona de resistencia en 76.50, 76.75 y 76.95. El éxito cayó muy, muy fuerte, dos monedas, las dos ligadas al petróleo. Por un lado, el peso mexicano, mire desde cuándo no llega a este nivel, desde abril de 2009, que no estaba tan cerca de los 14 pesos por dólar, y el dólar canadiense, que cayó hoy muy fuerte, a 1.03.24, cotiza ahora, pero llegó ya a 1.03.48, en su punto máximo de par, mínimo. El dólar canadiense, por supuesto, las resistencias, desde aquí son 1.03.40, 1.03.70, 1.03.95, 1.04, con soportes en 1.0.285, 1.0.245, 1.02.10. El gráfico de 4 horas, totalmente sobrecomprado, es totalmente, además, inminente, una corrección bajista, esta cantidad de velas alcistas no es demasiado sustentable en el tiempo, suelen tener correcciones que, por lo menos, alcanzan un 50% de todo este movimiento, que podría estar por acá, en la zona de 1.00.90, 1.01 aproximadamente, en las próximas horas. El dólar octariano también cayó muy fuerte, cotiza 0.98.27, también está en mínimos de mucho tiempo, vamos a verlo en el gráfico diario, y el mínimo anterior había estado en 1.00, perdón, en 0.99.24, esto había sido el 9 de agosto pasado, y que no estaba por esta zona, desde marzo de este año, en 18 de marzo puntualmente, cuando llegó a 0.97.80, precisamente, ese es un soporte que habíamos fijado, 0.97.75, lo tenemos acá, 0.97.80 es el soporte más próximo, superado 0.98, por ejemplo, que es el primer objetivo bajista, en dirección alcista, 0.98.70, 0.99.30, 0.99.90, estos dos días de baja del dólar octariano, no son demasiado comunes de encontrar, solamente en tiempos de mucha crisis, como esto, acá, a fines de julio, este movimiento, ahora a mediados de septiembre, y realmente se torna bastante complicado para operar, una moneda muy ligada al oro, y justamente el oro, está cayendo también en buena forma, 1.750 dólares por onza en este momento. El franco suizo también está cayendo, y en buena forma, cotiza 0.91.19, se va alejando, por un lado, de sus máximos históricos ante el dólar, por otro lado, del 1.20, que se ve anclado contra el euro, y se acerca ya a la zona de 1.25, que es algo que el Banco Nacional de Suiza venía promulgando en los últimos días, y cotiza por eso a 0.91.22, es decir, cayendo ante el dólar en menor medida que ante el euro, y con objetivos alcistas en 0.91.80, 0.92.40, con soportes en 0.90.80, 0.90.35, 0.89.80. Hay un gap, un gap que no llegó a cubrir el precio de inicio de sesión en 0.87.55, pero realmente se lo ve bastante lejos para que llegue en las próximas horas, es muy difícil que caiga 400 puntos el precio del franco suizo, o por lo menos el precio del dólar ante el franco suizo de esta manera. Señores, como siempre, tienen todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.